Música ¿Me falló o no? jajajaja Ahora lo que va a agregarle Templito Ven con con presa cantando le doy Duro Con la pierna Ale con la pierna ya estamos moviados salen con nosotros dale por el switch el yun pero duro no el yun pero duro mira mira el otro el otro el otro Madrid